Bueno, quería avisarles que nuestro canal ahora tiene Instagram Entonces acá voy a tratar de estar entregando alguna información de los videos que se vienen Ahí pueden ver uno de los que se venía Y por ello espero que lo puedan seguir y que se puedan unir Además de eso, tenemos un blog El motivo de este video es por ello mismo Porque tuve que cambiar de blog a me puse en blogger Que es más fácil de controlar y personalizar Así que eso es todo, que estén muy bien Buenos días, espero que se encuentren muy bien Bien, esta vez revisaremos una publicación que realiza la Universidad de Tarapacá El nombre de esta publicación es Diálogo Andino Para ello vamos a irnos al portal principal de la Universidad de Tarapacá Acá está, uta.cl Ahora, esta es de la Universidad de Tarapacá, Universidad del Estado Y estoy viendo acá Que dentro de la Universidad de Tarapacá Del portal Quiero encontrar una forma de llegar hacia la revista Diálogo Andino Entonces, normalmente la mayoría de las revistas están anexadas en un link que está en vinculación con el medio O investigación Y acá vemos que tenemos varios tipos de link Pero no encuentro el de la revista Diálogo Andino Se me ocurre también que podría estar aquí en investigación Pero tampoco encuentro un link hacia el Diálogo Andino Entonces, la otra opción sería buscar las facultades E ir a la facultad del Departamento de Historia Que es el que edita esa revista Y aquí en facultades voy Y me encuentro aquí con las unidades académicas Entonces, dentro de las unidades académicas Me imagino que Historia Debiese estar aquí en Educación, Humanidades o Ciencias Sociales Vamos a hacer clic en Ciencias Sociales Y en esta sección Nos encontramos con los Departamentos y Escuelas Y en esta sección de Departamentos y Escuelas Nos encontramos con la de Psicología La Escuela de Trabajo Social El Departamento de Antropología Y el Departamento de Ciencias Sociales Que no tiene una descripción Además, indica que la sede está en Iquique Veamos si tal vez el Departamento de Historia está en la sección de Humanidades En la Facultad de Humanidades Vemos que está el Departamento de Educación El Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas Y acá tenemos, por fin Encontramos el Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas Con una gran descripción Sin embargo, veo que acá termina la información No veo el link a las publicaciones Entonces, quizás yo esté equivocado Tal vez si nos vamos a la sede de Iquique Puede que encontremos algún otro tipo de información mayor O alguna vinculación Pero, vemos que hay que estar en las facultades que dan Psicología, Trabajo Social y Derecho Por lo tanto, aquí no está Así que nos quedamos con el hecho de que en este departamento No hay como una página del departamento Tú mismo Y por lo tanto, no veo tampoco un link hacia la revista Diálogo Andino Por ello, la única forma de hacerlo es buscarlo por internet Por Google y colocar Diálogo Andino Lo cual nos va a llevar a esta página A esta página Diálogo Andino.cl Esta es la revista de Historia y Geografía y Cultura Andina De la Universidad de Tarapacá Bueno, aquí es como llegamos a la revista Veamos aquí donde está publicado Que hay portales Dice que a partir del año 2017 Diálogo Andino será exclusivamente en versión Será exclusivamente en versión De que tal Estará Será publicado Y a partir del año 2017 Quizás este anuncio es del año 2016 Habría que actualizar Tenemos acá los números Y al fin salió el diálogo Andino Correspondiente a este A este periodo Es el número 69 Del 2022 ¿Hay alguna forma de ver este documento completo en PDF? Parece que no Claro que de aquí no pasa nada Y parece que vamos a tener que ir artículo por artículo Entonces, antes de ir a revisar los artículos que tiene esta edición Vamos a averiguar más sobre las personas que editan Teleguandino, revista de Historia y Geografía y Cultura Andina Es una publicación que tiene como que difundir artículos originales Y resultados de investigación especializada en el campo de la historia La etnohistoria, la interculturalidad O disciplinas afines de las humanidades y de las ciencias sociales Que aborden aspectos circuncritos al área geocultural de los Andes O de otros contextos regionales y socioculturales Se publica tres veces al año Se reciben manuscritos de hasta 30 páginas Deben ser presentadas en español Ahí están los lugares Y dice aquí que la revista editada por el Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas De la Universidad de Tarapacá Quien posee los derechos de la misma Entonces dice el derecho de autor de los artículos Diálogo Andino Es publicada bajo una licencia de Creative Commons Quien dirige esta revista Dice acá Cuerpo editorial Director Alberto Díaz Araya Del Departamento de Ciencias Geográficas Editor académico Rodrigo Ruz Zagal Del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas Y acá tenemos un grupo de editores Acá hay ya una persona fallecida Tonsuidema Y tenemos a todas estas personas Lautaro Noñez Un gran arqueólogo Quien más tenemos Bueno, Rafael Sagredo Ah, la parte gráfica Está hecha por Andros Productora Gráfica Composición y Arte Final Andros Productora Gráfica Entonces nos vamos al inicio Y nos vamos al número Que vamos a revisar nosotros Diálogo Andino Número 69 Sí Entonces acá tenemos la editorial Editorial Vamos a hacerle un clic Para verlo por aquí Editorial Aporta ese conocimiento histórico Desde la región sur andina Por Carelia Cerda Y Alberto Díaz Araya Que nos van a explicar Más o menos De qué consiste Esta dirección de la revista Ambos son del Departamento De Ciencias Históricas Bueno Vamos con El primer artículo El primero Se llama Mitas Coloniales Ampliando Universos Analíticos De Paul Sagalsky Y Paula Revilla Primero El primero es del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas De la Universidad de Buenos Aires Facultad de Filosofía y Letras Y la segunda persona Paola Revilla Es de la Universidad Católica Boliviana San Pablo Esto también es una explicación del dosier Vamos con El artículo La principal cosecha Del Perú La mita Y el fracaso De la igualación De la reforma De la palata Esto está escrito por Rosana Barragán Romano ¿Quién es Rosana Barragán Romano? Es del Instituto Internacional de Historia Social El objetivo de este artículo Es abordar Desde un enfoque centrado en el trabajo Tanto la reforma del virrey de la palata Como la oposición que generó Rescatando las contribuciones Las reflexiones de la historia andina Y las reflexiones De la renovada historia del trabajo Se plantea que el proyecto De la palata Buscó igualar Las situaciones laborales existentes Fundamentalmente La diferencia entre la mita colonial Y otra forma de trabajo Porque en su interpretación Esas divergencias habían conducido A la decadencia de la minería Y a la compleja situación Que se había instalado En la primera parte Se examina la unificación Y homogeneización Que pretendió Analizando Su arancel de jornales Que muestra la amplia extensión De la mita En diversas actividades productivas Y regiones del virreinato Y regiones del virreinato Del Perú En una segunda parte En cambio Se analiza la cadena De coacción De la mita minera Pero También Las estrategias de respuesta Y la oposición De la población indígena Así como Las limitaciones Que tenía La autoridad española Para su control ¿Por qué? ¿Por qué habrá dicho De la palata? Pues no creo que se ha escrito Ahí Que haya querido decir La plata ¿Por qué habrá escrito La palata? De alguna manera No sé si es De la plata O de la palata Pero pareciera Que es de la palata Existe algo De la palata No sé Me da la impresión Vamos entonces A El contenido Acá tenemos que No hay como Una sección inicial De introducción Que nos diga De tal Indicar La introducción Y luego viene Capítulo 1 La propuesta De igualación Del proyecto Del duque De la palata La cadena De coacción La fuga Con escape Y las dificultades De la autoridad española De controlar A la población Conclusiones Referencias citadas Siguiente artículo Hacia la definición De una mitad Religiosa Fiesta y sistema De cargos En los Aiyus De Tapacarí Cochabamba Segunda mitad Del siglo XVIII Esto está escrito Por Albert Quispe Escobar Quien es De la universidad Mayor De San Simón Cochabamba Bolivia De que trata Este artículo Este trabajo Ofrece una reflexión Sobre los turnos Rotativos Y obligatorios Que se desarrollan En el ámbito Festivo religioso En los Aiyus De Tapacarí Durante la mitad Del siglo XVIII Se postula Que la dinámica Y organización De estos cargos Constituyen Un sistema De mita Internamente Regulado Y asumido Por los miembros De los Aiyus Para cumplir Con la reproducción Anual Del ciclo De fiestas Que en ese Contexto Y espacio Cobran vital Importancia En ese sentido Se considera Que la mitad No fue Una institución Exclusivamente Vinculada Con las labores Obligatorias Y rotativas De la minería Ni que estuvo Únicamente Reaccionada Con turnos De trabajo Si bien es cierto Que no estaba Completamente Deligada De prestaciones O servicios Laborales Así Se argumenta Que esta Mita De connotaciones Religiosas Constituye Una estructura Jerárquica Jerarquizada Y diferencia De cargos Rotativos Cuyo cumplimiento Era obligatorio Para los Tapacareños En función Al estatus Social Que ocupaban Localmente Entonces Partimos Con el artículo El ciclo De fiestas Religiosas Como base De los cargos Festivos Religiosos Turno Rotación Y obligatoriedad Diferenciación Social Jerarquías Y prestigio Los cargos Religiosos En su relación Con otros Tipos De cargos Conclusiones Agradecimientos Y Fuentes Documentales Referencias Citadas El siguiente Artículo Las Múltiples Mitas Y la Coacción Laboral Entre el Sistema Toledano Y sus Subversiones Esto está Escrito por Christian G. De Vito Quien Es del Centro Bond Center Dependency And Slavery Estudios De la Universidad De Bonn En Alemania Dice así El resumen Este artículo Invita a estudiar La cuestión De la Multiplicidad De las Mitas En el Marco Analítico De la Tensión Perdurable Entre Sistema Toledano Basado En la Triada De reducción Tributo Y Mita Y Los Regímenes Enfrentados De control Y Explotación De la Mano De Obra Que Fueron Producidos Principalmente Por el Impacto De Las Migraciones Indígenas En La Probalación Tributaria Con Ese Fin Se Aborda Primero La Competencia Por Los Vitayos Y Las Migraciones Indígenas Como Dos Áreas Donde Se Manifiesta Dicha Tensión Luego El Artículo Se Concentra En Algunas Prácticas De Coacción Que Se Incorporaron Tanto En La Conservación Como En La Subversión Del Sistema Toledano La Tercera Y Última Sección Destaca Algunas Simultudes Y Diferencias Entre Ciertas Modalidades De Coacción Laboral Tanto La Región Antina Como Fuera De Ella La Competencia Por Los Mitallos Y El Impacto De Las Migraciones Indígenas La Versatibilidad De Las Prácticas De Coacción Laboral Reflexiones Finales Desde Una Perspectiva Comparada Agradecimientos Referencias Citadas Siguiente Artículo El Debate Sobre La Licitud De Los Servicios Personales De Los Indios Y La Legislación Laboral De 1601-1604 Esto Está Escrito Por Luis Miguel Clave Quien es Del Colegio De Del Reyes A Reyes Reyes Que Se Suspendieran Los Servicios Personales Forzados Hasta 1596 Estuvo Escribiendo Y Reuniendo Opiniones A Favor De Su Causa Unió Las Demandas Contra Los Repartimientos En México Que Se Dieron Contra Las Mitas Y Trabajos Forzados De Los Indios En Los Andes Denunció La Tibieza De Los Consejeros Para Apurar Una Legislación Acorde A Lo Que Los Teólogos Y Conocedores Sugerían Hasta Que En 1597 Se Formó Una Junta Que Debía Absorber Las Causas De Conciencia Que El Dominico Y Sus Compañeros Ponían Sobre La Mesa Fruto De Largas Deliberaciones El Consejo Dio A Luz Una S De Consideraciones Que Reformaban Con Estas Se Volcaron En La Gran Cédula Sobre Los Servicios Personales De 1601 Cédula Que No Se Llegó A A Cabrida Por Las Dificultades Que Adugieron Las Autoridades Indianas Que Ponían En Régo La Hacienda Real Y La De Los Particulares Esa Situación Llevó A Consultas Y Evacuación De Diversos Pareceres Que Enriqueceron La Legislación Americana Una Que Moderaba Las Restricciones Al Trabajo Obligatorio De 1601 Estos Fueron Los Cimientos De La Legislación Laboral Colonial Posterior El Debate Impulsado Por Fray Juan Ramírez La Situación Peruana La No Aplicación De La Cédula Sobre Los Servicios Personales De 1601 La Legislación Laboral A Partir De La Cédula De 1601 La Voz Acallada De La Conciencia Referencias Citadas Para Ver Finale El Siguiente Artículo Mitas Desplazamientos Inmigraciones De La Población Indígena En Los Corregimientos De Guaylas Y Conchucos En El Último Tercio Del Siglo XVI Esto Está Escrito Por Marina Zuluaga Rada Quien De ¿De qué Trata Este Artículo Resume El Propósito De Este Artículo Es calibrar La Importancia Y Magnitud De La Mita Y A La Par Sopesar Su Relación Con Las Migraciones Estacionarias Y Permanentes De La Población Indígena En Los Corregimientos De Conchucos Y Guaylas Área Norcentral De Berenato El Perú Donde En El Donde Durante El Último Tercio Del Siglo XVI El Análise De Los Términos Sensales Fiscales Y Laborales Usados En La Segunda Visita Del Arzobispo Mogrovejo Permite Atisbar Diversas Condiciones Laborales De La Población Relacionada Con Desplazamientos Y Migraciones Que No Se Ajustan Al Modelo Implantado Dos Décadas Atrás Por Toledo El Virrey Al Relocalizar A Buscó Limitar Sus Movimientos A Flujos Laborales Controlados Por Las Autoridades Coloniales Como La Mita Sin Embargo La Información Censal Y Fiscal De La Visita Muestra Las Dificultades Para Ser Viable Este Modelo Casi Desde El Momento Su Implementación La Mita Y La Visita De Mogrovejo Mitas Y Mitallos En Conchucos Y Guaylas A Fines Del Siglo XVI Cumplimento E Incumplimento De La Mita Huellas De La Movilidad Y De Las Migraciones De Los Indios En La Visita Conclusiones Agradecimientos Referencias Citadas Siguiente Artículo La Mita Potosina En La Segunda Mitad Del Siglo XVI XVII Esto Está Escrito Por Raquel Gil Montero Quien Es Del Conicet Instituto de Estudicencia Humanas Sociales Y Ambientales Mendoza Argentina Resumen Este trabajo reconstruye la vida de los mitallos y sus familias en la Potosí de la segunda mitad del siglo XVII Analizo los padrones potosinos de la numeración general ordenada por Virrey Duque de la Palata en 1683 y la correspondencia que generaron sus reformas Identifico Identifico Algunas diferencias que hubo entre mitallos y el endurecimiento de las condiciones laborales generales en el artículo busca colaborar con la reconstrucción histórica de la mitad identificando rupturas y cambios además de especificidades de un periodo caracterizado por la decadencia de la producción de la plata La mitad potosina de la mitad potosina durante el siglo XVII La mitad potosina durante el siglo XVII La vida de los mitallos potosinos en el siglo XVII Conclusiones Agradecimientos Fuentes primarias Fuentes publicadas Referencias citadas Siguiente artículo Contrapunto entre mitas, trabajo, mitallo en la sierra y la costa, la ciudad y el campo en el Perú colonial Esto está escrito por Teresa Vergara Ormeño y Francisco Quiroz Chueca Teresa Vergara Ormeño es del Departamento de Humanidades Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima Y Francisco Quiroz Chueca es del Departamento de Historia Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú Hasta el momento hemos visto puro autor extranjero Resumen Este estudio comparativo confronta una realidad laboral múltiple y muy compleja del trabajo meditayo de los indígenas en el Perú colonial A partir de una información inédita o poco utilizada Aborda el estudio del régimen laboral de la mitad colonial en dos de las diferentes condiciones en que se dio en el siglo XVI y XVII De un lado la mitad en una población altoandina cuya población tributaria debía servir en tres diferentes tipos de mitas Estancias ganaderas, obraje textil y mina de guancabélica De otro lado la mitad en las haciendas de la costa alrededor de Lima con tributarios procedentes de diferentes partes de la costa y Sierra de Lima Y la Sierra de Lima Este contrapunto nos muestra tanto los aspectos fundamentales comunes como los divergentes en este sistema laboral que fue central para el ordenamiento económico de la colonia Pero que es menos conocido fuera del ámbito minero Las variables Los casos Bombón La mitad de Plaza de Lima De trabajadores estacionales a permanentes La costa de Lima Referencias citadas Fuentes primarias Fuentes bibliográficas Siguiente artículo Los lunes en la plaza Sobre el servicio de mita en la plata Charcas Siglo XVI-XVII Esto está escrito por Paola Revila Orias De la Universidad Católica Boliana San Pablo ¿Qué dice este artículo? Resumen Lejos de reducirse a su versión minera La mitad colonial conoció diferentes modalidades El presente trabajo parte de la constatación de esta diversidad intensa y del sistema Plantea que el estudio de la mitad urbana es fundamental para entender la complejidad de la experiencia mitadia Así como el trabajo coactivo y coercitivo colonial en su sentido más amplio Muy a pesar de que en la época la mitad no haya sido considerada trabajo no libre El desarrollo de la reflexión propone mirar de cerca tres aspectos Por un lado el efecto del escaso tratamiento historiográfico que el tema ha recibido hasta hoy Y que impide la comprensión cabal del sistema laboral en cuestión Por otro lado las especificidades normadas de la institución y su realidad práctica en la jurisdicción de la plata Charcas Vinculada a otros sistemas laborales contemporáneos como la esclavitud y el llanaconazgo La aproximación quiere ser una investigación a futuras agendas comparativas Finalmente la constatación de ciertas ambigüedades y delices terminológicos a la hora de referir al trabajo mitadio Y la pertinencia de tenerse en ellas Así como de ampliar el horizonte de análisis más allá de la persona del trabajador adulto masculino Diversidad invisibilizada Diversidad invisibilizada Mita de plazas en la plata Justificación y realidad coercitiva Deslices de sentido y ampliación de horizontes de análisis Conclusiones Referencias citadas Siguiente artículo Traspasando dicotomías Algunas reflexiones en torno al mundo del trabajo minero en Potosí Siglo XVI-XVII Esto está escrito por Paula Zagalski Es del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET Universidad de Buenos Aires ¿Qué es lo que dice esto? Dice La Villa Imperial de Potosí experimentó su mayor auge productivo entre 1590 y 1620 La historiografía tendría a concentrarse en el análisis de los mitallos Postulando que había realizado los trabajos más simple y rutinarios Siendo los trabajadores libres, vingas, los especialistas También se propuso que durante el periodo El 30% de la mano de obra minera había sido mitalla Y el 50% restante libre y asalariada Dos preguntas se aprenden de estos postulados ¿La minería de Potosí requería un porcentaje tan alto de especialistas? ¿La asociación entre trabajo libre y especialista laboral fue tan directa y generalizable? A partir de estos interrogantes iniciales Se proponen algunas reflexiones sobre el mundo del trabajo minero potosino En primer lugar, se evalúan evidencias sobre la especialización laboral La transmisión de saberes y experiencias ligadas a las diversas tareas mineras Por otro lado, a partir de las normas y prácticas rastrables Se aborda la situación polivalente de los trabajadores mineros Que implicó la alternancia de periodos de trabajo forzados Y momentos más libres En tercer lugar, se problematizan las formas de confluencia de la división del trabajo minero Y la polivalencia planteada por el sistema mitalla Se aspira así a contribuir a la interpretación histórica situada Del complejo mundo laboral de la minería potosina El caso potosino y los regímenes de trabajo en la minería La coexistencia de regímenes laboral en Mitallo y Minga Presupuestos, algunos enigmas y propuestas para su resolución Agradecimientos A modo de conclusión Referencias citadas fuentes primarias Y bibliografía Geoglifos hispánicos del desierto de Atacama, norte de Chile Esto está escrito por Lautaro Núñez Atención Luis Briones Morales y Persis Clarkson Vamos con Lautaro Núñez Lautaro Núñez Es del Instituto de Investigación Arqueológica y Museo Universidad Católica del Norte San Pedro de Atacama Luis Briones Morales Es del Museo Arqueológico Municipal de Pica Falleció en 2021 Dice acá, nota de editor El profesor Luis Eduardo Briones Morales 1988-2021 Entre la década de 1970 y 2020 Descubrió en el árido desierto del norte de Chile Diferentes rutas y sitios con la presencia de petroclifos y geoglifos Con motivos precolombinos, hispánicos y subactuales Algunos de aquellos materiales son analizados inextensos En este manuscrito Asimismo, este artículo constituye una obra póstuma Que revela, que releva Su valiosa significancia de contribución A las investigaciones sobre el Sobre arte rupestre en los Andes Centro-Sur Y Persis Clarkson Universidad de Winnipeg, Canadá Un examen prospectivo entre el Valle de Camarones Y el río Loa Ha permitido identificar una red de rutas carabineras prehispánicas internodales Se asocian a geoglifos vinculados con las comunidades locales Del periodo intermedio de Ardío 900 a 1450 d.C. Hasta ahora no se habían registrado temas hispánicos complejos Al respecto se presenta un sitio multicomponente con diseños vinculados a la cultura regional Pica de Arapacá, Inca e Hispánica Representa estilos prehispánicos de caravanas de llamas Con otros motivos recurrentes durante el desarrollo regional Intervenidos con instrucciones incaicas e hispánicas Entre varias hipótesis plausibles se interpreta Como una representación del traslado de esclavos afro-tarapaqueños Fueron realizados con técnicas extractivas derivadas del periodo prehispánico Junto a la ruta longitudinal pre-incaica Que unía los oasis Tarapacá, Pica, Huatacondo, Chukchuk, Quillagua y Calama Mantenida en uso aún durante el periodo histórico colombiano A lo largo del desierto central de Atacama El sitio Taméntica Les vemos el mapa de lo que se está indicando El escenario geográfico Descripción de los geoglifos Posibles ejecutantes de la intervención hispánica Hacia algunas interpretaciones Conclusiones preliminares Agradecimientos Referencias citadas Siguiente artículo La producción harinera en el norte del Valle Calchaquí Durante los siglos XIX y XX Provincia de Salta, Argentina Análisis del contexto de funcionamiento del molino harinero de Payogasta Esto está escrito por Pablo Pifano Lucio Hermili Y María Cecilia Páez ¿Quién es Pablo Pifano? Él es de la División de Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata Lucio Hermili Es de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata La expansión agraria ocurrida en el país como parte de las políticas nacionales del último cuarto del siglo XIX Las primeras décadas del siglo XX implicó el desarrollo de una industria harinera emergente y la religión pampeana No obstante, este perfilamiento impactó en las economías regionales para las cuales la elaboración de harinas abasteció a un mercado más reducido de orden regional En ese contexto, en el presente trabajo nos centraremos en el análisis de la producción molinera de la provincia de Salta a partir de la información documental De modo que nos permita comprender la situación regional en la cual se enmarca el funcionamiento del molino histórico de Payogasta Objeto de una investigación arqueológica en curso El análisis de las fuentes permitió identificar un mayor impulso a esta actividad entre las últimas décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX en la provincia En concordancia con los datos arqueológicos obtenidos del molino en cuestión Asimismo, pone en manifiesto las ventajas de una metodología que se nutra del análisis complementario entre fuentes escritas y registro material Para comprender la dinámica de los procesos sociales del pasado Primeras investigaciones en el molino Metodología Resultados del análisis El siglo XIX Una actividad consolidada El siglo XX Un periodo de deceso productivo Discusión y conclusiones Agradecimientos Referencias citadas Siguiente artículo La institucionalización del agua para riego en el departamento de Cerrillos, provincia de Salta, Argentina Entre 1881 y 1903 Esto está escrito por Daniel Medardo Ontivero Quien es del Consejo de Investigación de la Universidad de Salta Solamente se publicaron un artículo con un escritor de Chile en nuestro momento Y son referencias súper pesadas Son pesos pesados de la arqueología Ahora vamos con el artículo de Daniel Medardo Ontivero Resumen El objetivo de la investigación es estudiar el proceso de institucionalización del agua Dado en el departamento de Cerrillos a fines del siglo XIX Para esto se ha dispuesto el análisis del marco normativo desarrollado en dicho periodo Teniendo en cuenta también las dinámicas locales en relación con su aplicación Ello nos permitirá interiorizarnos en las diferentes acciones llevadas a cabo por el estado provincial y municipal Respecto a la centralización del manejo del agua Aportando datos sobre un periodo que se caracteriza a nivel regional por un vacío historiográfico Los resultados de esta investigación se encuadran en el campo de la llamada historia local Para ello se realizó un tratamiento microanalítico de diversos aspectos políticos y económicos Recorriendo una comprobación espírita a través de una fuente primaria de gran valor Como son las actas emitidas por el consejo municipal Estado de la cuestión El caso del Valle del Erba La institucionalización del agua a lo largo del siglo XIX Desde una perspectiva provincial Las dinámicas locales en respuesta a la centralización provincial del agua A modo de conclusión Referencias citadas, fuentes primarias, bibliografía Siguiente artículo Visibilidad de lo indígena Regímenes audiovisuales de la indianidad en la latinoamericana contemporánea Esto está escrito por José Gabriel Cristancho Quien es de la Universidad Distrital Francisco José de Calda, Bogotá, Colombia ¿Qué dice este artículo? Este artículo presenta resultados de una investigación que se plantea cómo se visualiza, se visibiliza e invisibiliza a lo indígena Se parte de la premisa de que la construcción conceptual y audiovisual de lo indígena ha sido marcada por procesos históricos y disciplinas que asumen como campo cultural y producción de sentido y como objeto de estudio El trabajo plantea que la visibilidad e invisibilidad de lo indígena forman parte de la lucha por la hegemonía Se argumenta que el blanqueamiento y la observación etnográfica y cinematográfica se constituyen en prácticas fundamentales del ver, mostrar, oír Desde los que se ha construido lo indígena Enseguida se postulan seis regímenes audiovisuales configurados sobre la indianidad Finalmente se presentan elementos para identificar formas de audiovisibilidad Que constituyen alternativas a esos lugares comunes Se cierra con interrogantes para desarrollar futuras investigaciones en este campo La visibilidad e invisibilidad de lo indígena como objeto de lucha por la hegemonía Prácticas sociales y culturales del ver, mostrar, escuchar, hablar es la base de la audiovisualidad de lo indígena Regímenes audiovisuales sobre lo indígena Audiovisualidades alternativas sobre lo indígena ¿Sobre o sobre lo indígena? Conclusiones y perspectivas Agradecimientos Referencias citadas Siguiente artículo La construcción dicotómica del discurso sobre la identidad de las mujeres atacameñas del extremo norte de Chile Esto está escrito por Elizabeth Torrico Ávila y Jaime González González ¿Quién es Elizabeth Torrico Ávila? Es del Instituto de Investigaciones Sociales y Educación de la Universidad de Atacama Eh, de la Universidad de Atacama ¿Y quién es Jaime González González? Universidad Autónoma de Chile Bien, doctores chilenos De qué trata este artículo El artículo aborda discursos de identidad étnica en cinco mujeres atacameñas de la región de Antofagasta, Chile Los relatos dan cuenta de las herramientas discursivas empleadas por los sujetos Para realizar representaciones sobre su identidad de mujer indígena y de indígena urbana En contextos sociales regionales caracterizados por tensión histórica entre distintos colectivos culturales El objetivo de esta investigación es explorar la construcción discursiva de lo que se entiende por ser mujeres En la actualidad, la metodología empleada para llevar a cabo el estudio cualitativo es el análisis crítico del discurso realizado en las entrevistas semiestructurales a cinco mujeres académicas El instrumento analítico proviene de la construcción discursiva de los actores sociales y de la legislación de sus discursos Los resultados se informan de representaciones dicotómicas entre el mundo rural y urbano En el que la mujer atacameña urbana relata una historia de discriminación, soledad y lejanía de la tierra y de la familia Mientras que la atacameña indígena vive en cercanía con la tierra, las costumbres y la familia La contribución del estudio no solo es aportar a la escasa información en este ámbito Sino que también es visibilizar y dar voz a la mujer atacameña contemporánea El concepto de identidad étnica Análisis crítico del discurso Metodología El diseño Herramientas de recolección de datos Instrumentos analíticos La discusión de los resultados Temas que aparecen en la data La construcción discursiva de los actores sociales El uso de la estrategia de legitimización Reflexiones finales Referencias citadas Siguiente artículo El conflicto por el Cerro Largo Provincia de Buenos Aires, Argentina Reinterpretando el territorio Su disputa y la conservación desde la conmovisión ancestral mapuche Esta está escrito por Paula E. Deguele y Mirta Millán Paula E. Deguele es de la comunidad mapuche urbana Millán Manque Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Técnicas Universidad Nacional de Patagonia Austral Universidad Nacional de Cuyo Buenos Aires Y Mirta Millán es de la comunidad mapuche urbana Piyan Manque Facultad de Ciencias Sociales Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires ¿De qué trata este artículo? Resumen, los conflictos socio-inventales son uno de los principales motivadores del debate público, la movilización y la organización social en Latinoamérica Allí se cuestiona el modelo extractivista y de desarrollo vigente, a la vez que se buscan alternativas que permitan la continuidad de la vida Por su parte, los pueblos ancestrales del continente reclaman sus derechos territoriales, promulgando un modelo de vida comunitario armónico como el buen vivir Este artículo presenta el conflicto por la explotación minera del Cerro Largo, localizado en la Provincia de Buenos Aires, Argentina, poniéndolo en tensión e interpretándolo bajo conceptualizaciones de conmovisión indígena de mapuche, a la cual las autoras adhieren Este cerro pertenece al territorio ancestral mapuche, que ha sido saqueado largamente por parte del Estado Nacional y sectores privados Se discute sobre el ejercicio de derechos frente a estas vivencias, el aporte de interpretación y vivencia de mapuche sobre el territorio y el conflicto Y la oportunidad de avanzar en una conservación innovadora, como los territorios y áreas conservados por pueblos indígenas y comunidades locales Y el rol de los pueblos persistentes en la conservación del patrimonio natural y cultural de la Provincia de Buenos Aires, donde han sido invisibilizados sistemáticamente Área de estudio, antecedentes y conflictos por el Cerro Largo La comunidad mapuche urbana Villanbanqui y su rol en el conflicto El territorio y el conflicto del Cerro Largo, interpretado desde la Comisión Ancestral Mapuche Discusión y propuesta para la conservación comunitaria de la Provincia de Buenos Aires Conclusiones, derechos post-desarrollo y políticas públicas Referencias citadas Valles, tierras y casicazgos huarpes A mediados del siglo XVI en el norte de Mendoza, Argentina Este artículo está escrito por Alejandro García y Ernesto Palacios Alejandro García es del CONSET, Universidad Nacional de San Juan, Argentina Y Ernesto Palacios es de la Universidad Nacional de La Rioja, Argentina Te quiero hacer este artículo Resumen, el proceso de conquista y colonización de Cuyo, como integrante de la Capitanía General de Chile Produjo una numerosa documentación, parte de la cual contiene datos sobre las antiguas organizaciones territoriales y políticas indígenas Aunque esta información es escasa y muy diversa, su manejo articulado permite un acercamiento a la ubicación espacial de las tierras y casicazgos de la región en la época de su fundación En vinculación con ese objetivo, este artículo presenta los resultados del primer intento de localización de valles, tierras y casicazgos prehispánicos huarpes en el norte de Mendoza La primera ciudad fundada en la región, M561, a través del estudio integrado de documentación histórica Asimismo, se evalúa una propuesta previa, derivada del análisis de mapas, planos históricos y se analizan algunos aspectos relacionados con la extensión, ubicación y dominio de los territorios identificados Metodología, antecedentes Ubicación de valles y casicazgos prehispánicos huarpes a través de la documentación histórica Las tierras de Tantayen, el pueblo de Amaycate, las tierras de Tiasta Discusión, conclusiones, referencias citadas Siguiente artículo, la crisis, trabajo, o sea, crisis, trabajo e industria La planta ballenera de Caleta Molle, en la historia regional de Tarapacá, 1954-1965 Esto está escrito por Danemian Luchávez Quien es del Museo Regional de Iquique, programa de doctorado en Historia, Universidad de Tarapacá De grata este artículo, dice La crisis de la industria sanitaria en 1908 y 1930 significó la paralización casi total de la economía de Tarapacá Las décadas siguientes se caracterizaron por la cesantía y el desgracimiento demográfico de la provincia La búsqueda de nuevas fuentes laborales fue una inquietud permanente de las autoridades regionales y de la sociedad civil En este contexto, la inversión de la compañía industrial Indus en una moderna planta en el sector de Caleta Molle, al sur de Iquique Significó una novedosa experiencia y un nuevo sistema sociotécnico en Tarapacá durante el siglo pesquero industrial Sin embargo, la sobreexplotación del recurso y el encarecimiento de los costos de producción Determinaron una corta presencia de la empresa en Tarapacá y el abandono del rubro ballenero por parte de esta La Casa Industrial de Ballenas no logró constituirse una alternativa económica sostenible para la provincia Ni ser el sustento de identidades trascendentes en el tiempo Perdiéndose su memoria en la historia regional Comienza el artículo La crisis del salitre y la sociedad tarapaqueña La compañía industrial en Tarapacá La planta vallera como sistema sociotécnico Sociabilidad obrera y organización sindical El fin de la caza industrial de ballenas en Tarapacá Conclusiones Agradecimientos Referencias citadas Siguiente artículo Posibilidades y dificultades de una autonomía alimentaria en Colombia Aproximación desde el caso de la comunidad NASA Y los campesinos de la Altillanura Esto está escrito por Luis Alfonso Barragán y Carolina Ardila Luna Luis Alfonso Barragán es de la Universidad Manuela Beltrán, Bogotá, Colombia Carolina Ardila Luna también es de la Universidad Manuela Beltrán, Bogotá, Colombia ¿De qué trata este artículo? Dice La autonomía alimentaria en Colombia presenta grandes oportunidades para el país Sin embargo, su consolidación se ve afectada por la incidencia del desarrollo y sus políticas Este artículo presenta, desde una perspectiva de las alternativas al desarrollo El análisis del caso de los indígenas NASA y de los campesinos de la Altillanura Dos poblaciones que, si bien son diferentes entre sí según el marco de la ley Tienen una importancia similar en la producción de alimentos Estos casos permiten discutir las posibilidades y dificultades de la consolidación de procesos de autonomía alimentaria en el país Tanto a nivel general como desde contextos particulares A partir de una revisión documental de cada uno de los casos Se evidencia que la autonomía alimentaria es una alternativa viable y fundamental Para subsanar los problemas de nutrición Así como la alimentación de poblaciones étnicas Pues contribuye a dar continuidad a las formas de vida tradicionales Asimismo, se concluye que es necesario establecer unas relaciones y diálogos entre el Estado Los territorios y las poblaciones para que las políticas de desarrollo sean más incluyentes Diversas y que favorezcan a mantener la diversidad cultural del país Autonomía alimentaria versus soberanía alimentaria De soberanía a autonomía alimentaria Posibilidades y dificultades de la autonomía alimentaria en Colombia En la comunidad NASA del Cauca y los campesinos de la Altillanura El pueblo NASA de Jambaló Soberanía y autonomía alimentaria en la comunidad NASA El caso en el municipio de Jambaló El acceso a los recursos La generación de programas de producción familiares Generación de políticas ambientales y agrarias Campesinos de Puerto López en la Altillanura colombiana La Altillanura colombiana Campesinos de Puerto López meta Discusión, el desarrollo y autonomía alimentaria Conclusiones El estado de los procesos de autonomía alimentaria Referencias citadas Siguiente artículo Un acercamiento a la música mapuche-wiliche A través de crónicas y estudios académicos Esto está escrito por Ignacio Soto Silva Miriam Núñez Pertussé Y Franco Millán Rute Veamos quién es Ignacio Soto Silva Departamento de Humanidades y Artes Universidad de Los Lagos Osorno Chile Núcleo Milenio en Culturas Musicales en Sonora Quién es Miriam Núñez Pertussé Departamento de Humanidades y Artes Grupo de Investigación sobre Music, Cultura y Territorio Debate sobre Investigación Musical desde las Regiones Universidad de Los Lagos Y Franco Millán Rute Departamento de Humanidades y Artes El mismo grupo de la Universidad de Los Lagos O sea, todos son de la Universidad de Los Lagos ¿Cuál es el resumen? Bueno, la comunidad de Mapuche-Wiliche responde al pueblo que habita en la zona sur de Chile En las actuales regiones de Los Ríos y Los Lagos El presente artículo busca dar cuenta de a cómo, dice esas autoridades, o sea, comunidades Han sido descritas en crónicas y estudios académicos El objetivo de esto es avanzar hacia la determinación de las formas en las cuales han ido generando Ciertos imaginarios constituyen la base sociocultural sobre la cual comprendemos en la actualidad a la música en el territorio Wiliche El trabajo permitió evidenciar una cierta especificidad en la información relacionada con las colectividades de Wiliche en las crónicas Por otra parte, las investigaciones actuales permiten establecer que existe una serie de aspectos particulares Que diferencian a distintas comunidades con las de Temuco Este punto ha sido central en nuestra discusión Pues hemos observado que el conocimiento sobre la música Mapuche ha estado históricamente homogeneizado En base a las características de dichas comunidades Referencias en crónicas Carácter de los cantos Música y encuentros sociales Organología y materialidad La música Mapuche de la investigación musical El archipiélago de Cheloé El sector de San Juan de la Costa Lago Maywe y sectores cercanos a Valdivia Discusión Reflexiones finales Referencias citadas Siguiente artículo Ahora no se ve nadie Los caminos están borrados Memoria oral y materialidad de la movilidad en la composición territorial en la puna y el desierto de Atacama Una experiencia de investigación colaborativa Esto está escrito por Carlos Chiape y Cristian Espíndola Carlos Chiape es de la Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile Y Cristian Espíndola es de la comunidad Liganantay de Toconao, Chile Decirte este artículo Presenta un resultado de una investigación sobre formas históricas de movilidad y ocupación territorial en el desierto y la puna de Atacama Habilitadas por el ciclo pastoreo en combinación con viajes de comercio o arrierías intercomunitarias En primer lugar, explicamos por qué caracterizamos esta investigación como colaborativa En segundo lugar, damos cuenta de la metodología implementada Articulación de trabajo, fuente de información y complementación En tercer lugar, brindamos un paneo de los resultados obtenidos La relevancia se centra tanto en los aportes al estudio sobre las arrierías de complementación entre comunidades andinas Como en demostrar las posibles articulaciones entre los objetivos de las comunidades y los de la investigación antropológica Investigaciones colaborativas Memoria oral y materialidad, combinación de fuentes y mancomunidad de intereses El sitio Casa Corolá y el ciclo de pastoreo Más allá de las rayas de Chile, Bolivia, Argentina Conclusiones Agradecimientos Fuentes primarias Referencias citadas Siguiente artículo Por un nuevo orden, por un Perú sin aprismo El discurso político del diario La Prensa sobre la sublevación en el callado de 1948 Esto está escrito por Barner Mejía García Estudiante de maestría en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales Universidad Nacional de San Martín, Argentina ¿De qué trata este artículo? Durante el gobierno del Frente Democrático Nacional El sector vinculado al mercado exterior Busca la posibilidad de salvaguardar sus intereses de grupo Mediante un renovado posicionamiento político Aredir del surgimiento y relativo poder político aprista Discordante a sus intereses económicos Ello conllevó a que Representantes de la oligarquía ejecutaran mecanismos de persuasión Y de legitimación de sus opositores políticos mediante el diario La Prensa Aquí el periódico se propuso construir representaciones sociales sobre el desenvolvimiento y la idiosincrasia del APRA En relación con la ingobernabilidad del Perú Para ello, el diario tomó como un acontecimiento periodístico La sublevación aprista desatada el 3 de octubre de 1948 Con la finalidad de descalificar el accionario aprista Y enaltecer la labor castrense que posteriormente derrocarría al presidente Bustamante y Rivero El objetivo de este trabajo es analizar Apoyado en un enfoque sociosemiótico La relación y utilización de un medio periodístico en un acontecimiento histórico relevante Que generó el término del mandato de Bustamante y Rivero Y la formación de la Junta Militar de Gobierno Paso previo al gobierno del general Manuel A. Odría El discurso político entre la letra y la imagen La prensa y el mundo político La sublevación del 3 de octubre y el restablecimiento del orden Las víctimas armadas del partido sin pueblo El regreso de las armas Conclusiones Fuentes primarias Referencias citadas Y el último artículo La percepción y valoración sobre el uso del hakiaru según Aymaraas De la fronteriza provincia de Parinacota Esto está escrito por Juan Carlos Mamani ¿Quién es de la Universidad de Tarapacá? ¿Qué dice? Dice El resumen El presente artículo es una aproximación sociolingüística A las percepciones y valoraciones sobre la propia actuación con la lengua Aymara Manifestada por la Aymara del norte de la provincia de Parinacota, Chile Ellos se hacen sobre una sistematización de datos recogidos en tres investigaciones realizadas en tiempos diferentes Dos de carácter etnográfico y una cuantitativa Tales datos, expresiones verbales como respuestas a entrevistas personales y una encuesta Se analizan desde un enfoque sociocognitivo Se concluye que la percepción predominante de la propia actuación con la lengua Aymara Manifestada por Aymara a consultados Destaca por el aspecto prominente y frecuente El ser mezclado o alternado con forma del castellano Por consiguiente, esa percepción deriva en una valoración negativa Manifestada por medio de una serie de expresiones calificativas Tanto del español como de la Aymara Expresada por los mismos hablantes Tales procesos implicaría otro factor de pérdida y desplazamiento de esa lengua en Chile Comienza en el análisis Es el artículo El contexto de los hablantes en Maraz La provincia de Parinacota, Chile Las percepciones y valoraciones lingüísticas La percepción lingüística Las valoraciones, metodología y procedimientos Resultados Las percepciones y valoraciones sobre el uso del haki aru Según hablantes de las comunas de Putre y General Lagos La percepción y valoración sobre el uso del haki aru Por los hablantes de Maraz chilenos que asistan a la EFT Conclusiones Referencias citadas Y con eso termina esta edición 69 De la revista Diálogo Andino Como se puede notar son muchos doctores extranjeros Que quieren publicar en esta obra Y teniendo tres números al año Se nota la gran cantidad de gente interesada en publicar Bueno Espero que les haya gustado esta extensa reseña Y también espero que se encuentren muy bien Hasta luego